¡Haciendo su entrada a Tripe María 27! ¡Una de las mejores luchadoras del mundo! ¡Los diamantes también son para la lucha libre! ¡Y aquí está llegando el diamante más valioso a nivel mundial! ¡Y el público hoy tiene que ser partícipe de una gladiadora de tercera generación! ¡Y que hoy está dispuesta a que esos grandes brazones tengan México como campeona en su cintura! ¡Aquí está llegando una gladiadora desde Charlotte, North Carolina! ¡Para todo este público, esta es la era de Tessa Blanche!